Hace unos días tuvimos unas declaraciones de Phil Spencer, director de la división de Xbox para Microsoft, donde le decía, abro comillas, Xbox 360 significó mucho para todos en Microsoft. Sin embargo, y aunque tuvo una vida muy exitosa, continuar, seguir fabricando un producto de más de una década, no tiene sentido, por ello decidimos terminar con su producción. Y si usted quiere un resumen sustancial de lo que dijeron los señores de Microsoft, es el siguiente, no van a seguir haciendo consolas de Xbox 360. Pero es que la idea de la empresa inicialmente era, bueno, por lo menos lo que ellos dijeron era lo que tenía que ver con Xbox One, o por lo menos eso es lo que dice Spencer, y ellos lo que están encontrando en este momento es que Xbox 360 ya no está encontrando mucho mercado o ya no está teniendo tanto mercado desde los desarrolladores de videojuegos y todo se está concretando ahora más de las consolas a las tablets, a los computadores, a la PlayStation 4 e incluso a la Xbox One. Cuando uno dice, vamos a lanzar este juego, todo el mundo ha olvidado a la Xbox 360. Pero seguramente a los fanáticos de Xbox y a los usuarios les va a doler un poco, por eso hoy en versión beta le queremos hacer un pequeño recuento de lo que ha significado. No se nos olvide, para empezar, que no fue fácil para los señores de Microsoft hacerse un espacio. La pelea era bastante fuerte, pues estaban los señores de Nintendo y Sony en los primeros lugares en lo que tenía que ver con consolas de videojuegos. Luego de 10 años, los señores de Xbox lograron instalarse como un competidor a la altura gracias a títulos como Gears of War, Halo, que fue uno de los más significativos, Fable, Forza Motorsports y muchos otros. Además, Xbox 360 trajo consigo el Kinect, que definitivamente revolucionó la forma de jugar en nuestras casas. Hay unas cosas muy interesantes que permitió el Xbox 360 y que para todos fue como, ¡buah! Esta es la gran ventaja de un Xbox 360, como primero la conexión online, ellos trataron de convertirse también como en un centro neurálgico de entretenimiento. Es decir, si usted iba a pensar en videojuegos, pensaba en su Xbox 360. Si usted iba a pensar en ver películas, Xbox 360. Si quería conectarse a internet, incluso tenía la posibilidad de tener un navegador de la gente de Microsoft donde usted podía hacer diferentes cosas directamente desde su consola y fueron mejorando año tras año, lanzando desde una nevera que era casi que inicialmente... Mentira, era más o menos como un VHS el tamaño del primer Xbox 360 y ya... No, era un poquito más pequeño, no era como esto. Era mucho más pequeño que esto, pero que le permitía a usted tener gráficos muy avanzados para la época. Y finalmente, ellos dicen, abro comillas, Estoy muy orgulloso de todo el trabajo y la dedicación en el desarrollo del hardware, servicios y videojuegos propios durante la última década y estoy agradecido a los fans por su continuo apoyo y pasión, que es lo que dice Phil Spencer, el director de la división de Xbox para Microsoft. Pero tampoco hay que alterarse demasiado, Sebas. Lo que sí han dicho los señores de Microsoft es que usted puede estar tranquilo por ahora. Las consolas que estén en las tiendas hasta que se acabe el stock se van a seguir vendiendo. Va a pasar lo mismo con los videojuegos. Y claro, el asunto del soporte y el mantenimiento para los usuarios que tienen su consola en este momento va a seguir estando vigente. Bueno, los invito a ver más o menos, o mejor, una infografía donde podemos ver cómo es la línea de desarrollo de los últimos videojuegos. Comenzamos en 1972, una de las primeras consolas de videojuego. Me imagino que este juego te tocó, que era como un ping pong. Claro. Sí, claro. Entonces, de ahí en adelante se fueron transformando los videojuegos y nosotros llegamos hasta un punto donde Donkey Kong empieza a aparecer con Nintendo. Posteriormente llega Mario Bros, está Zelda, por aquí está Mega Man, está Sega. Las Space Invaders inolvidables. Sega sale con Sega. Ah, sí. Está por aquí el Super Nintendo, otra edición de Sega. Aquí está, este es el Nintendo 64. Aquí tenemos, ¿este es quién? Bueno, este no sé quién es. El Game Boy Color, que este lo tuve yo. La PlayStation 2. En el 2001 sale el Game Boy Advance. Y mire esta belleza. La primera edición del Xbox. La gente de Microsoft hacía un lanzamiento y le mostraba a todo el mundo que no solo estaba Sony y que no solo estaba haciendo la gente de Nintendo todo lo que tenía que ver con videojuegos, sino que ellos también empezaron a revolucionar esa industria y desde ahí lanzaron toda una línea de tiempo con un montón de videojuegos y con un montón de títulos que eran exclusivos para ellos y que después fueron montando en todas las consolas. Sebas, pero es importante hacernos una pregunta porque el anuncio de los señores de Microsoft nos pone a pensar, ¿será que este tema de las consolas de videojuegos están cambiando y en un futuro es probable que desaparezcan? Pues ahí nosotros lo que podríamos mirar es que este tipo de consolas se está transformando, como ya estaban mirando ellos inicialmente, quieren convertirlo en un centro de videojuegos y algo llamado una set-top box, que es simplemente un decodificador que lo que hace es reproducir algunos contenidos, sea algo como un Amazon Fire TV o como un Apple TV y ahí finalmente está lo de jugar o también todo el tema de avanzar sobre los videojuegos. También, Sebas, hay digamos la postura de los mismos señores de Microsoft. Spencer Field, que fue el que dio el anuncio en estos días, dijo que obviamente Microsoft y Xbox va a seguir apostándole evidentemente al tema de los videojuegos. ¿Cómo? No sabemos cómo serán esas nuevas consolas, qué traerá el futuro de los videojuegos para divertirnos. Pues amanecer ahí veremos y esperamos que podamos aquí en Versión Beta contarles a ustedes qué sigue pasando con este tema. Pero no solo de este tipo de consolas vamos a hablar aquí en nuestro programa. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las consolas de videojuegos tienden a desaparecer, pero cada día se venden más aparatos veremos. Un viaje a través del tiempo en vivo y en directo con Radio Periódico Clarín. ¿Cómo se hacen unas gafas? Se lo contamos paso a paso. En nuestros virales y recomendados haremos un GIF en seis pasos y conoceremos la red social que está causando furor en fotos 360 y 3D. Y como siempre le contamos todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología aquí en Versión Beta. ¿Quieres saber qué es este aparato extraño que tenemos en nuestro programa y por qué Cristina se alusiona a él? ¿Es un aparato de buenas ideas? No, tiene cuatro buenas ideas en este momento. No, eso puede ser de pronto un aparato para jugar. Y eso, yo escucho cosas. O para vender más amorra. Mejor dicho, le contamos de qué se trata este aparato justo luego de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta. www.vehiculosantioquia.com Recuerda realizar el pago del impuesto de tu vehículo en www.vehiculosantioquia.com Tienes hasta el 29 de abril, hasta hoy, 29 de abril, para aprovechar el 10% de descuento. Recuerde, en www.vehiculosantioquia.com usted pudo aprovechar de los horarios extendidos de los diferentes puntos autorizados donde se pudo acercar a obtener más información y también a pagar el impuesto de su vehículo. Recuerde, no lo deje pasar. Hasta hoy tiene plazo www.vehiculosantioquia.com para aprovechar el 10% de descuento en el impuesto o en el pago del impuesto vehicular. Ahora sí, Sebastián, vamos a contar qué es esta máquina que nos visita hoy en Versión Beta. Señoras y señores, en el medio de los comerciales nos visitó un extraterrestre. No es cierto. Primero, no fue en medio de los comerciales porque la máquina está aquí desde el inicio del programa. En el medio de los comerciales del programa anterior nos visitó un extraterrestre. No, no son extraterrestres, Sebastián. Es preferible que no generes terror en la gente porque esto es una radio. No, pero terror pues es imposible. Me ven y ya con eso tienen. Pero es una radio. Es una radio, mi querido amigo. Lo que pasa es que es una radio intervenida por un artista que quiso hacer con la estética steampunk un poco de intervención sobre una radio. Y además, Sebastián, para introducir una radio que es muy importante para nuestra ciudad y para nuestro país. Un legendario programa llamado Radio Periódico Clarín. O sea, lo que tiene esta máquina es que viene del tiempo. Hizo un viaje en el tiempo. ¿Cómo debemos hacer para aprenderlo? ¿Ya está prendido? ¿No crees que ya está prendido? ¿Te parece que está apagado? No, porque puede que haga otro tipo de cosas, echar humo, todo lo demás. O sea, simplemente me tengo que poner los audífonos. Ya, 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 calma, 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 Sebastián. Vamos por partes. ¿Cómo es que dicen los jóvenes de ahora? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, por favor. Primero tenemos a nuestro invitado número uno que viene a contarnos un poco qué es Radio Clarín. Y después le voy a contar cómo funciona la máquina. Con nosotros está Fernando Vera, que es precisamente el director de Radio, no, sí, de Radio Periódico Clarín. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bienvenido a Haciumbeta. Tiempo sin verte. Pues, un placer, pero siempre al tanto de tu vida artística. Eso está muy bien, Fernando. Contemos primero un poquito qué es Radio Clarín, dónde nació, cuándo nació, de quién fue la idea, en qué dial se escuchaba. Contanos todo sobre este medio. Se escuchaba, no, pilas. Se escucha. Se escucha. Bueno, hay una cosa, en redes sociales hablamos de Radio Clarín y, por ejemplo, en Twitter tenemos en estos momentos, arroba Radio Clarín, más de 10.000 seguidores. La web, también Radio Clarín, pero el nombre con el que se ha conocido nuestro noticiero a lo largo de 58 años es Radio Periódico Clarín. Ok. Bueno, y yo te doy toda la razón. Cuando yo conocí esta maquinita en la oficina, en la sede de Patrimonio Cultural de la ciudad de Medellín, en la calle Colombia con Girardot, yo creí que ahí había caído una especie de OVNI o yo no sabía si era una especie de meteorito y que ya lo habían configurado de una o de otra manera, pero sí en una cápsula espacial. Estamos completamente de acuerdo, pero bellísima y además porque se van a dar cuenta ahora lo que encierra. Me preguntaban ustedes sobre la historia de Radio Periódico Clarín, lo fundó un maestro del periódico antioqueño, don Miguel Zapata Restrepo. La primera emisión fue el 7 de agosto de 1958. Es una empresa tan tan estable que en 58 años ha tenido dos directores, don Miguel Zapata Restrepo, 24 años y el resto me ha tocado a mí. Bueno, esto por un lado. Por otro, pues yo creí que inclusive Clarín se acababa hace cuestión de dos, tres años, pero el reto del hijo, entonces me motivó a que hasta el sol de hoy estemos. Y con estímulos como los que hemos tenido últimamente, pues la verdad es que estoy, no creo, estoy plenamente convencido de que vamos para un buen rato. Fernando, ¿cómo se ha venido transformando toda la labor que ustedes han hecho en estos 58 años? O sea, hace algunos años me imagino que el asunto de encontrar noticias y hacer todos los contenidos para Radio Clarín era muy diferente a lo que hoy se están encontrando. Claro, claro. Y por una cosa, vamos por partes. Yo nací con Radio Periódico Clarín. ¿En qué sentido? En que mi papá era el noticiero que escuchaba. Además, porque, como se diría, estaba solo en la plaza. Entonces, ah, no, hoy cuando se entra a hacer la historia de la radio antioqueña e incluso nacional, porque ahora si quieren hablarme un poquito de eso, la radio antioqueña en los años 50 se irradió, fue desde Medellín para todo el país. Hubo los radioteatros, hubo los principales noticieros que originaban acá. Después, las grandes cadenas radiales que comenzaron en Medellín se trasladaron a Bogotá, pero la radio en los 50 fue desde Medellín. Entonces, pues ya les decía, al mismo tiempo que estudiaba, yo crecí oyendo la musiquita, la presentación, la fanfardia del Radio Periódico Clarín, que es la misma que hoy está. La que tuvo don Miguel Zapata Restrepo, él me dejó el acetato, la cinta, un mamotreto así de una cinta Ampex. Entonces, se conserva la presentación, inclusive con un dato bien histórico, se los cuento. La voz es de uno de los más importantes locutores que ha tenido la radio colombiana de todos los tiempos, Carlos Quintero Arroyave. Él falleció hace un año en Boston, allá se radicó y tenía una academia de locución, hacía programa en inglés y en español de radio, escribía en un periódico de allá, pero Carlos Quintero fue una voz muy importante acá, inclusive el primer locutor de noticias en Teleantioquia. Entonces, él me hizo una atención en presentar el Radio Periódico Clarín con la fanfardia tradicional y conservamos la presentación en la voz de Carlos Quintero Arroyave. Vamos a escuchar precisamente, Fernando, un poquito de lo que tú nos estás contando y de algo de lo que usted puede escuchar en Radio Periódico Clarín. Clarín dice lo que otros callan. Primero de diciembre de 1965. Hoy se ilumina Medellín. Luces multicolores en las avenidas centrales y en los barrios. Transcurrida salgo más de 18 horas del mes de diciembre. Ya se inician los preparativos para el rodaje de la gala que recibirá a partir del año en curso la ciudad de Medellín. Fernando, hay una cosa muy importante con ustedes y es cómo han conservado todo el archivo histórico. Ya escuchábamos un audio que venía ya casi a final de la década de los 50 y es precisamente porque hay... Ahora oímos el de 65. Ah bueno, perdón, de la mitad de la década del 60 y ahora tenemos a Víctor Jiménez que también está invitado a nuestro programa que es el gestor cultural de la Unidad de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico. Hola Víctor, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a vosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo va a todos? ¿Cómo va a todos? Bienvenido. Víctor, ya conocías a Fernando Clarín. Víctor, es el nuevo padrino de Juan de Periódico Clarín. Gracias, gracias. ¿Se conocían? ¿Ya tú conocías la máquina? ¿Ya se la habías presentado? Claro, sí, a don Fernando ya le habíamos presentado la máquina por toda su labor y también en un reconocimiento como el trabajo que ellos han venido realizando a lo largo de más de medio siglo. Víctor, y contanos un poquito la historia. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta máquina? ¿Por qué? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo funciona? Muy bien, pues esto es como una caja sonora que representa un poco todo ese esfuerzo del radioperiodismo de todo este mitad de siglo, desde 1950 hasta hoy. ¿Pero el diseño de un viaje a cabo cañaveral o no? No, ojalá. El diseño es como una mezcla entre el pasado y el presente. Entonces nos inspiramos fuertemente, un grupo de trabajo de la Unidad de Memoria, Patrimonio de Archivo Histórico de Medellín, e inspiramos como pensando cómo sacar ese fondo documental que tenemos en el archivo, que son muchos tomos, más de 800 tomos, para acercarlo a la ciudadanía para que otra gente conociera como este trabajo. Entonces nos inventamos esta mediación tecnológica, ¿cierto? Que es como una caja sonora, que es un radio de 23 noticias recreadas de las miles y miles de noticias que puede tener el radio periódico, y con él vamos viajando por toda la ciudad, ¿cierto? Como motivando a los investigadores, a los estudiantes, pues como a trabajar y hacer investigaciones en la radio, en la comunicación, en la historia de Medellín, pero también como una manera también de apropiar y de vivenciar como el patrimonio documental, ¿cierto? Tú nos dices, ah, que los archivos, que cómo conozco estos temas, que eso es aburrido, pues entonces... Que hay que leer mucho. Que hay que leer mucho, entonces por eso acudiendo que el radioperiodismo pues es sonoro, entonces nos inventamos este aparato sonoro, ¿cierto? O este dispositivo sonoro, y recreamos 23 audios que puedes escuchar, la idea es pues escuchar con los audífonos y vamos viajando pues como a diferentes lugares con él para que la gente se lo goce. El diseño está basado en un referente muy interesante o un movimiento artístico que empezó como un movimiento literario que se llama Steampunk, ¿cierto? Que nace en Inglaterra cerca con el cyborg punk, ¿sí? Que tiene como ese nacimiento así de varias corrientes, no solo artísticas, sino que también mezclan como todo eso. Y en especial el Steampunk, pues, vapor, punk, ¿cierto? Tiene que ver como con eso de la cultura, toda la revolución industrial, ese mundo que se había desarrollado y si hubiéramos continuado con la tecnología del vapor, pues, ¿cierto? Como hubiera sido la radio. Y el movimiento artístico Steampunk, que es mucho del siglo XX, pues trata siempre de retomar eso en los vestuarios, en los objetos, en las esculturas. Que no es el tuyo, porque el tuyo es eminentemente jaimaiquino. No, pero uno puede tener un estilo jaimaiquino, pero también ser parte del referente o simpatizar con el movimiento Steampunk, porque es una corriente literaria, artística, escultórica. Y entonces el diseño lo hizo un compañero que se llama Diego Gallego, un escultor, ¿cierto? Y una empresa, eso pues como el dispositivo sonoro, yo lo llamo como un MP4, como para que lo entendamos. Podríamos hablar de que esto es una obra de arte. Sí, o sea, nuestra intención con él es que a la vez, o la intención del movimiento Steampunk, señor Fernando, es que a la vez sea útil, ¿cierto? Y a la vez sea estético, ¿cierto? Entonces esa es también como la búsqueda del Steampunk como movimiento artístico, que lo que tú haces, todo puede ser también útil. Y para hacerlo, entonces pensamos, ¿cómo sería un radio de los años 50 si hubiéramos evolucionado por esos radios, los armatostes grandes? Entonces nos inventamos este radio, sacando todas las cosas que tenían las radios adentro, ¿cierto? Todo esto que tenemos acá, las bujías, los condensadores, estos tubos, pues que los llamaríamos bombillos, ¿cierto? Pues sería como, de alguna manera, como para mostrar la forma de cómo eran esas radios, y si hubieran evolucionado, pues cómo tendríamos un aparato o una máquina que nos sirve como para esa mediación del patrimonio, pero también nos sirve para entretenernos, disfrutar y escuchar. Víctor, vamos a escuchar, además es buenísimo porque podemos escuchar todos al tiempo. La señora Flor María Cadavid solicita algunos materiales de segunda para la construcción de una casita en un lote que le fue adjudicado. Si alguien quiere ayudar, favor avisar a la carrera 43, número 8139. Fondo Documental, Radio Periódico, Clarín, 1959-1988, Archivo Histórico de Medellín. Clarín dice lo que otros callan. 8 de noviembre de 1962. ¡Perro Mundo! En el sector de Calasanz, venden la leche para hacer cremas y dejan a las gentes que la necesitan sin el producto. Notoria atentado, están cometiendo algunos repartidores de leche del sector de Calasanz, quienes en forma, por demás que no se justifica, venden la leche a personas que única y exclusivamente se dedican a la fabricación de cremas. Y en cambio, dejan a las gentes que la necesitan sin el artículo. El caso fue puesto en conocimiento de la redacción de Clarín en la noche anterior por personas que nos merecen toda credibilidad. Ahí está precisamente lo que nos contaba Fernando. ¡Bellísima! ¡Ah, no, no, no! ¡Buenísimo! La gente se quejaba. No, porque además me acuerdo de mi mamá. Mi mamá vendía cremas. ¡Ah! Mi mamá... Mi mamá estaba explicada. Pero no crees que lo mandaban por la leche a usted. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No, porque es que hay una cosa. A los muchachos de entonces, estamos hablando de los muchachos de los 60, nos tocaba hacer filas de madrugada antes de ir al colegio. A comprar la leche. A hacer la fila para comprar la leche. A ustedes no les ha tocado esa. Pero la que nos tocó a nosotros era que en la cuadra del barrio, bien fuera, en ese entonces todavía el poblado era un sector de fincas, Laureles apenas comenzaba. Entonces, los barrios de Estrato Alto de ese entonces eran Prado, eran Miraflores, que fue de una vida efímera, como un barrio high class en la ciudad de Medellín. Pero digamos, Prado, tanto que nosotros hoy seguimos hablando de Prado Centro, lo que conocemos como de Prado Rico, los alrededores de la iglesia del Espíritu Santo. Pero bueno, resumiendo la historia, porque es bellísima. Entonces, en Prado, o en Campo Valdés, o en Manrique Central, o en Manrique Oriental, o en Buenos Aires, o en la América, había que hacer filas para comprar la leche. ¿Y cómo se daba la historia? Que a eso apunta la denuncia de Clarín. En una casa de la cuadra había el expendio de leche. Entonces, todos los vecinos hacían la fila desde muy temprano. Ya después eso cambió con una cooperativa lechera que nos facilitó el hecho de que comprar leche sea tan sencillo como comprar un confite. Pero en esa época había que madrugar, hacer la fila para la leche. Y entonces, pues se enojaban algunos, porque algunas señoras, no mi mamá, algunas señoras de la cuadra, acaparaban la leche para vender cremas. Claro. Víctor, contanos un poquito. Ahorita decías que esta máquina tiene un solo botón que está por este ladito, bueno, está por varios lados, prendido y apagado nada más. Entonces, ¿dónde está siempre esta máquina? ¿Dónde la gente la puede conocer, acercarse a ella? Muy bien. Pues la máquina, pues este dispositivo sonoro, como lo quieran llamar, caja sonora, radio periódico Clarín. Esta cápsula. Esta cápsula del tiempo también. También, sí. Siempre está guardada en el archivo histórico de Medellín. El archivo queda entre el palo y Girardot por toda la calle Colombia, al frente del antiguo de Medellín. Pero, perdón, esa es su casa, pero yo lo corrijo la nomenclatura. Ah, bueno. Es sobre Colombia. Sobre Colombia. Es sobre Colombia, no sobre el palo. Es Colombia, entre el palo y Girardot. Entre el palo y Girardot. Exacto. Enfrente del Club Medellín, que a algunos les puede decir muchas cosas. Y la casa es fácil de reconocer porque tiene un tapiz en especial que hace alusión, pues, como a los fondos documentales, el archivo. Entonces, si uno pasa por ahí, de una fácilmente la va a identificar. Y también la pueden conocer en unas itinerancias que hemos estado realizando desde febrero. Entonces, en febrero estuvimos en dos parques, biblioteca, en La Ladera y en el parque de biblioteca de la Quintana Ríos, en el 12 de octubre, perdón. En la Feria del Libro el año pasado. El año pasado se estrenó este dispositivo. No, ella es callejera. Ella es callejera. Esa es la idea. Que la inviten a pasear, ¿cierto? Esa es como la idea de sacar como este fondo documental, también para el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía. También estuvimos en la Universidad FI en los Días de la Comunicación, en la Universidad de Antioquia. Ahorita vamos a estar el 19 del próximo mes, 19 de mayo, en la Casa de la Cultura de los Alcázares. Y el 23 de junio estaremos nuevamente en el parque de biblioteca Isila Quintana, que es en Robledo. Y así se va todo el año. En el Jardín Botánico. Bueno, ya tiene como una programación de agenda. Pero si la pueden ir a disfrutar, en el archivo la pueden ir. Allá está prendida. Es decir, no hacerle esto. Y sentarse a disfrutar media hora para conocer un poco las historias de Medellín de los años 60, 70, 80 y también las de hoy. Que quede bien claro. Aquí está el archivo del Radio Periódico Clarín del comienzo, en 1958, hasta el año 1988. Y en www.radioclarín.co está el Radio Clarín de ahora que todavía podemos escuchar. Ah, claro. En la nube estamos permanentemente. Está en la web, hay muchos documentos de lo de ahora y permanentemente en Twitter, en arroba Radio Clarín. Maravilloso, Víctor. Mil gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Y está bellísima tu máquina, Fernando. Y nos encanta tenerte aquí en versión venda. No, para mí un honor grandísimo, de verdad. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le mostramos una aplicación que permite que con simples gestos usted pueda tomar fotos en 3D. Fotos en 3D y cómo hacer un GIF en unos pasos sencillos. Eso es nuestra actividad viral aquí en versión beta. La aplicación se llama Fuse que le permite a usted tomar fotografías en 3D, también hacer algunas panorámicas simplemente con deslizar el dedo sobre la pantalla en diferentes ángulos y también es una plataforma en la que usted puede compartir sus fotografías tanto en 360 como en 3D. Al abrir la aplicación, vamos a abrir la aplicación por acá, usted va a encontrar primero una ventana de registro, posterior al registro va a tener diferentes ventanas donde puede encontrar como los artículos más destacados y aquí usted va a poder simplemente con el movimiento del dedo, por ejemplo esta de la tortuga es muy bacana, mire. ¡Wow! Es una foto 3D de esta tortuga y hay muchas otras más donde le están explicando a usted cómo puede tener fotos increíbles. ¿Y podemos hacer una? Sí, claro. A ver, tomen una foto pues. Yo veo que sí es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, espere que la primera vez que uso la aplicación, este celular me come. Listo. ¿Cámara? Vamos a la cámara. Sí. Hace espaldas para que todos puedan ver. Tengo que pulsar y sostener, ahí van a salir cuatro flechas, debo elegir una dirección para grabar, pulso y sostengo, hacia aquel, ok, pulso, sostengo y lo jalo hacia este lado y lo devuelvo, voy hacia este lado y listo. Se supone que aquí ya está procesando, está haciendo la imagen en 3D. ¡Wow! Pero eso está muy chévere. Es una aplicación que está disponible para Android y para iOS. Sí, y es gratuita y usted simplemente necesita un nombre de usuario y un correo electrónico, una contraseña y de ahí puede hacer su video. Vea, ese es el video. ¡Wow! Y lo puedes compartir ahí. Supongamos que... ¡Es súper chévere! Espera, vamos a hacer otro. Espera. Hagamos uno bien hecho ya que se ha prendido. Las aplicaciones funcionan aquí en versiones. Entonces, tengo este, pulso, sostengo y lo voy a hacer un poquitico hacia abajo y listo. Ya lo tengo. Mientras va procesando, Sebastián, yo les tengo a ustedes también un recomendado. Seguramente ustedes ya es, como la gran mayoría de los usuarios de redes sociales, un fanático de los GIFs. Esos pequeños videítos que nos permiten con el movimiento tener divertidos emoticones y situaciones que nos representan. Hay un gran buscador, por fortuna, que nos ayuda a organizar toda la información sobre GIFs que tenemos, que se llama Giphy. Pero Giphy tiene, obviamente, la posibilidad que los usuarios suban también sus propios GIFs. Por eso hoy en versión beta le contamos cómo puede usted hacer un GIF en varios pasos sencillos. El primer paso es buscar el video de donde usted quiera extraer el GIF, que puede ser de YouTube, de Vine, de Vimeo, etc. El URL de ese video debe copiarlo y pegarlo en el lugar donde Giphy le indica a usted y le da clic en Browse. Ahora usted puede escoger una versión que quiera del video. Ahí estamos viendo, por ejemplo, uno mío. El video tuyo donde estabas montando de una manera muy atlética tu bicicleta. Listo. Pasa un número dos. Cuando la web se convierte en un programa de edición de GIFs, nos va a permitir buscar el lugar exacto de nuestro GIF. Es decir, cortarlo hacia los segundos que nosotros queramos para que tenga una duración determinada. Ahora, recuerde, los GIFs son de poca duración, son muy pocos segundos para que la gente pueda visualizarlo. Y en este paso usted puede decidir finalmente cuánto quiere que dure su clip. En el cuarto paso, Sebas, hay que irse al lugar donde dice Caption. Y ahí usted puede introducir el GIF, el texto que quiera ponerle a su GIF. Le va a dar el color que quiera también a la fuente y el tamaño. Y nosotros podemos elegir los tags también por los que la gente quiera o queramos que la gente nos encuentre. Ahí usted puede poner, por ejemplo, numeral Cristina, numeral versión Beta TV, puede poner numeral caída, numeral cicla, numeral peligro en la vía. Y por último, usted simplemente va a dar clic en crear GIF y listo. Así de sencillo, usted puede compartirlo en todas las redes sociales y hacer sus propios GIFs animados. Ahora nosotros aprovechando que Cristina tiene graves defectos visuales que nunca ve, de hecho para nosotros es un gran problema cuando Cristina no tiene sus gafas, la llevamos hasta un punto donde le hicieron un examen exhaustivo y quisimos saber qué pasaba después del examen, cómo llegaban hasta el punto final donde le entregaban una solución para sus ojos. Para eso es que nos fuimos hasta Óptica Santa Lucía y ellos mostraron cómo es todo su proceso. Desde que Cristina llega casi ciega hasta que sale en perfectas condiciones. Tengo un ojo perezoso, ¿sabías? Nuestros ojos tienen definitivamente el lente más poderoso para ver este mundo en el que habitamos. Como los míos no funcionan tan bien, vine a que me explicaran cómo se hacen unos lentes que ayudan a mis ojos a ver mejor. Pues hoy estoy en la Óptica Santa Lucía. Ellos no solo me van a examinar los ojos, sino que me van a contar todo lo que hay detrás de un examen visual para que podamos luego tener unos lentes que nos ayuden a tener una visión H. Doctora. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Qué te sientas? Muchas gracias. Cuéntame por qué vienes, ¿cómo estás? Bueno, mira, y siempre trato como de hacerme más o menos cada año, año y medio, una revisión en los ojos para que me modifiquen la fórmula para mis nuevos lentes y además quiero que me cuentes cómo es todo el proceso de elaboración de unos lentes. Perfecto, súper bien. ¿Viniste al lugar? Primero lo que vamos a hacer es, yo te hago el examen normal, sacamos la fórmula que tú necesites y ya después te voy a mostrar cómo es el proceso en producción. ¿Listo? R, F, H, Z, D, D, T, A, N, E. ¿Qué te sientas? ¿Qué te sientas? Bueno, entonces en este momento te voy a explicar qué tienes. Resulta que el ojo izquierdo desarrolla una ambliopía. ¿Ambliopía qué es? Es un ojo perezoso. Entonces, como ese ojito no se maduró como un ojo con buena visión, quedó un ojo con poca visión. Entonces, en este momento tenemos que darle una fórmula con la mayor fórmula que llegue a tener el ojito. Listo, perfecto. Y ahora me puedes mostrar qué va a pasar con esa fórmula y cuál es todo el proceso que ustedes van a hacer para entregarme mis lentes. Claro que sí. Vamos a la planta. Y aquí es donde comienza realmente el proceso de elaboración de mis lentes. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela, ¿tú? Muy bien. Qué bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Acá la planta de producción de Organización Santa Lucía. Te voy a contar cómo van a ser tus lentes, en qué nos vamos a basar, cómo se van a hacer. ¿Listo? Perfecto. Y te voy a mostrar todo. Perfecto. Vamos por acá. Bueno, entonces te voy a contar en este momento. Ya hicimos la consulta. Ya miramos cómo se calcula el lente. Toda la información de tus lentes viajaron a Alemania y regresaron. En ese proceso lo que se hace es verificar que todos los datos coinciden con el resultado final o con lo que se está solicitando. Le hacen control de calidad a los lentes. ¿Qué se va a solicitar? Un lente específico con tu fórmula, con tus medidas, con la montura que te exponiste. Listo. En este proceso ya verificamos que de esta base pueda salir tu lente. ¿Cómo verificamos eso? Que no tenga ninguna raya, ningún por, que esté en perfecto estado. Para nosotros poder trabajar el lente lo tenemos que trabajar por la cara interna. Entonces tenemos que proteger la cara externa con esta cinta. Esta ya está protegida. Vamos al siguiente proceso que nos van a mostrar qué vamos a hacer. En este proceso vamos a adicionarle una chapeta o una herramienta para poder adherir los lentes en cada máquina. Entonces vamos a ver cómo lo están haciendo. Con lo que lo van a adherir es un mineral o un material entre mercurio y plomo. Es lo que se está depositando en el área de allá. ¿Y cuánto se demora en secar? 8 minutos, medio minuto. ¿Medio minuto? 30 segundos. Sí, porque esto es el lado. Ahí ya quedé. ¿Se lo vas a sacar? Listo. ¿Y esto sirve para qué? Esto sirve para adherir el lente a todas las máquinas. En este proceso vamos a mirar o vamos a ver cómo se transforma el lente en esa base gruesa, ya en la fórmula final del lente. Este lente que es una base que no tiene fórmula ni espesor se va a convertir en el lente que necesita cada paciente. Más o menos entre 40 segundos y 60 segundos se demora el corte del lente. En este proceso podemos ver cómo el lente quedó de una base muy gruesa convertido en un lente ya muy delgado con la fórmula indicada. Y el paso final o lo que hace falta es dar un poquito de brillo. ¿Y este lo pule? Este lo pule por medio de fricción con unos paños especiales y con un material especial que se llama auxilio de aluminio. ¿Y cuánto se demora este? Entonces se demora más, más o menos de entre 3 y 4 minutos. Resulta que todos los lentes FreeFore o los lentes HD con esa tecnología sí tienen que identificar de alguna forma. En este caso, en tus lentes vamos a hacer unas marcas especiales. Entonces vamos a ver ellos cómo lo hacen. Por medio también del código de barra llaman al trabajo. La información llega, todo es sistematizado y ya con el láser en frío se marca el lente. Después de que marca el lente ya le quita este que es el aloe que pegamos en uno de los procesos anteriores y el lente queda convertido. Así ya quedó el lente. El bloque grueso quedó convertido en este material delgadito. A ver si recibo esto. Esto viene para acá y esto viene para acá. En el siguiente proceso verificamos que la fórmula esté correcta. Nosotros tenemos unas variaciones y pueden quedar los lentes mal o puede transcurrir una serie de inconvenientes que pueda que el lente quede correcto. Entonces acá es como un punto de bloqueo que todo lo que no está bajo lo solicitado se tiene que devolver, se tiene que volver a reprocesar. En este caso lo que ella está haciendo es verificando la fórmula tal cual del lente. Entonces ya después de haber medido el lente, hay algunos lentes que tienen unos tratamientos especiales. ¿Cuáles tratamientos son antirreflejos? En la mayoría de los casos es mejor colocarlo porque le da muchos beneficios al paciente. Cristina te voy a mostrar cómo es el proceso del antirreflejo. ¿Listo? Perfecto. ¿En el cual carro? Ya. El aire acondicionado de esta área es como el área de un quirófano, por eso nosotros estamos así vestidas, porque tiene que mantenerse un aire puro para que eso influya positivamente en el lente. Entonces una vez los lentes son traídos del área de producción, lo lavamos, lo secamos, hacemos este montaje. Entonces esta máquina nosotros le vemos solamente la puerta, pero hacia atrás tiene, se prolonga, tiene un tamaño, una dimensión súper grande, tiene más o menos cuatro metros hacia atrás, es de tres metros de alta. Entonces es súper grande, solamente es a la puertica. Acá hay unos químicos o unos sustratos especiales que van adheridos a la máquina, entonces por medio de sublimación eso se va a ir adhiriendo, como que hay un choque o un disparo y se va a ir adhiriendo a cada lente. ¿Cuánto se puede demorar este proceso, Ángela? Este proceso, la limpieza o la preparación del lente como tal, por ahí tres horas. La aplicación de la capa se demora entre una hora y una hora y veinte minutos y se va a aplicar tanto por la cara interna del lente como por la cara externa. Después de colocar el lente de reflejo ya lo que queda es terminar de cortar el lente de acuerdo a la montura. Estando en este proceso o estando ya lente listo se subdivide en otros dos procesos. Primero, a guardar la forma o a verificar o a grabar la forma del lente, de la montura, para así cortar el lente. Entonces una vez que ha terminado el proceso, sistemáticamente también llega acá la forma de lente. Entonces vamos a colocar el lente acá y ya se va a entrar a cortar o va a tener la forma tal cual como es la postura. Súper. Entonces acá ya se está cortando el lente. Después de eso lo que hacen es colocarlo en la postura como tal. Listo Cristina, entonces ya vimos todo el proceso, ya este es el puesto final. Una vez todo eso ya se haya cumplido, entonces ella le da la aprobación por control de calidad. Entonces te voy a entregar tus lentes. Súper. Son los que tú necesitas, ya con la fórmula y todas las características. Muchísimas gracias no solamente por estos lentes sino también por mostrarme cómo es el proceso de elaboración de unos lentes aquí en la óptica Santa Lucía. He visto gente que ha perdido la infancia de sus hijos intentando instalar una impresora. Esta es una frase de Arroba el Matías. Nosotros los dejamos así con versión beta. Recuerden el lunes a las 8 de la noche nos vemos de nuevo aquí en Canal Lunes con más tecnología y actualidad y con Cristina. Chao. 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 Chao.